Hola gente bella, vamos a ver cómo es el futuro, futuro de temas de relaciones, temas de lo que es la familia no vamos a hablar de matrimonio, todo esto, es como ya aquello se está ya yendo a otro plano pero os quiero hacer reflexionar porque es una reflexión que junto conmigo lo vais a ver y vamos a ver en futuro cómo será nuestra vida, cómo será la vida de nuestros hijos, nuestros nietos y empezamos de que la vida real, o sea la vida, los humanos vivimos en ciclos, es cíclica, siempre pasan ciclos repetimos y repetimos ciertos ciclos, hemos llegado al ciclo cuando se ha dividido el mundo en dos grupos unos son muy robotizados, viven en su mundo de barata dopamina y cero análisis y van como burritos ahí donde le lleva el sistema y hay otros que están analizando, escuchando, formándose, intentando salir del sistema y estos, los otros, es obvio que estáis viendo, por eso estáis en mi canal, porque aquí se trata de eso, de despertarnos vamos a ver cómo ha ido y por qué ha ido y por qué tenemos lo que tenemos yo voy a hacer, aunque escucho a la gente con muy elevada ahí la forma de hablar yo voy a traducir en forma más sencilla para que sea fácil para vosotros nuestros padres, si cogemos así abuelos, vivían en formato que no había nada de intimidad hasta que no te juntabas y si en caso, si tenías intimidad, te quedabas embarazada, te podían echar incluso de la familia te anulaba como tal y esto es claro que era como despreciable y pues te sacaba de la familia directamente entonces matrimonio era sagrado y es como para siempre, esta es la fórmula vivían mal, bien, no se llevaban bien, pero bueno, el formato era hacer hijos que tampoco os daba mucha importancia, uno más, uno menos, morían, nacían, como que los hijos pues nada venían y ya está, trabajar y iban tirando, es decir, hacían lo que hacían, pues pasando las guerras, los hambres las pandemias y otras historias, pero bueno, de ahí nacen nuestros padres vamos a coger, porque como la mayor parte de que estáis en mi canal, pues de 40 para arriba pues nuestros padres, más o menos el sistema parecido, ¿verdad? se juntan, el tema de divorcio no se practicaba mucho se peleaba, había sus historias, pero aún así el tema de intimidad, infidelidad, tampoco practicaban mucho entonces aguantaba y nacemos en estas familias que no siempre eran compatibles había peleas, malos tratos, todo esto, muchos de nosotros nos hemos visto y las palizas hemos recibido también, porque cuando en una familia donde no hay educación por ni una parte, cómo tiene que ser un matrimonio cómo es una mujer, cómo es un hombre, cómo hay que comportarse que la mujer y el hombre somos diferentes todo además es como que no tenían ni idea estaban, hacían lo que podían, lo que heredaron ya de sus padres y aquí, nosotros viendo el panorama venimos, ya empieza otro ciclo nos juntamos también nos casamos, muchos de nosotros y bueno, pues ahora tenemos la opción de divorcio es mucho más fácil y se ha juntado con la libertad sexual también ¡Hala! ya tenemos todo tú puedes divorciarse si no te interesa y encima puedes tener amante y ya el sexo se ha hecho como ¡Mana! y la cosa va entonces nos hemos metido la pata casi todos muchos, muchos, muchos en España hay 86% creo que divorcios o el día para cada, pues eso, mil ochenta y ochenta o sea, o para cada cien ochenta y seis se divorcian ¡un huevo! en otros países parecido o sea que avance, avance muy alto, muy alto, avance avance muy alto, muy alto entonces se divorcian y llegan a divorciarse, pues eso, después de cuarenta esta es la nuestra, 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 nuestra quinta, nuestra... y cuando sales después de este matrimonio quemado dices no quiero más yo ya no quiero más y eso dicen los hombres eso dicen las mujeres no quieren más aquellos que tienen cuarenta, un poquito menos treinta, veinte y tantos viendo a los padres que somos, la mayoría somos nosotros algunos más mayores viendo que los papás acabaron divorciándose y si no pues ni siquiera había el padre este o esta madre en condiciones o sea, digamos, es como que estamos, o sea, es como que ejemplo hemos visto entonces el siguiente, ¿cuál es? fijaros el matrimonio no hace falta nos ha metido el sistema a las mujeres y además están súper conseguidos lo que el sistema está haciendo es la mujer tiene que ser realizada ole, si tienes hijos tú no puedes realizarte y después, un momento la mujer con todos sus derechos lo cual está bien bienvenidas todos derechos de mujer pero hay una cosa que se llama feminismo y cuando aparece feminismo y es radical ¿qué ocurre? el que la mujer tenga sus derechos ole, ole y ole chicas, solo al favor, por supuesto aunque nunca el hombre puede parir o sea, ya hay una gran diferencia pero bueno vamos a no vamos a batir con esto vamos a ver qué ocurre cuando la mujer es feminista y hay hombres alrededor los hombres los hombres tienen miedo a las mujeres directamente para ver si es lo que digo a ver cómo lo digo a ver si no o sea, es como me denuncia no me denuncia qué habrá después entonces, ¿qué se hace? se mata por completo la cosa llamada masculinidad la mujer ya sabe todo la mujer es independiente la mujer es igualada la mujer es la que manda el hombre la mujer es masculinizada adiós ser femenina ya eres valiosa ya estás realizada además soplan a las mujeres que los hijos son muy caros dan solo problemas y esto hace que disminuye natalidad se dice cuando nacen menos niños en el mundo prácticamente entero es Estados Unidos toda parte ahí yo es que con geografía si digo un poco mal pues perdonadme pero bueno es al nivel totalidad es decir Europa también escuchamos parecidos hacen todo posible para que no nazcan muchos niños lo que hacen muy bien eso es el marroquís por ejemplo aquí siguen habiendo muchos marroquís y tienen muchos hijos ellos como que les suda todo el tema de ese tema siguen siendo machistas en cierto modo las mujeres siguen estando en casa algunas se hacen más independientes que otras pero aún así hay muchos niños por el medio ¿llegará ahí aquello? pues no lo sé el caso es entendemos cómo está la vida decíclica ahora entras en las apps esas de ¿cómo se llaman? de citas bueno apps de pues Tinder Badu todas estas apps digamos donde la gente se conoce y ves los hombres muy afeminados y las mujeres con alta demanda exigen algo de los hombres que el hombre dice yo paso otro tipo de hombres o mujeres que dice vamos para un rato y todo demás ni me interesa yo voy a utilizarte tú me vas a utilizar y tan felices para siempre la mujer está en formato me realizo y me la suda resto y aquí pago yo o sea que tú ni te preocupes y cuando el hombre ve que no pinta nada ni pinta gran cosa aparece entre que las figuras masculinas ya no se aprecian mucho chicos os digo por da igual de que país me estáis viendo hacer un día solo un día chicas y chicos salir a la calle e ir así por los lugares públicos donde hay mucha gente ir por los bares por las calles y mirar cantidad de hombres con figuras masculinas yo me dediqué un día entero pasear mucho andar mucho entrar en lugares y observar ese ano 6 ese es el chiste del universo ya que quieres ver te vamos a hacer ver era un porcentaje tan elevado que me asusté y estoy como que dije ¿por qué? es que prefiero no mirar porque es algo que te asusta los hombres tienen pechos michelines tiene barrigas tiene las caderas doble que yo y esto de asustar es decir las figuras femeninas el comportamiento femenino la mujer más masculina la mujer la ropa unisex entonces ¿dónde hemos llegado con este ciclo? lo que quería el sistema ha conseguido de momento sí como he dicho en principio de vídeo hay dos bandos uno que están en este punto paso de todo no pienso evolucionar no pienso prestar atención ni desarrollo personal ni las cosas que son importantes en la vida realmente y otro que están analizando cambiando mejorando evolucionando yendo al sistema que quiero formar una familia quiero aprender qué es un hombre qué es una mujer cómo es la familia y además gracias a Dios tenemos estas posibilidades hoy el día de tener tantas tantas facilidades tantas cosas súper chulas para poder evolucionar para poder mejorar construir aquello que nuestros abuelos no sabían nuestros padres no sabían nosotros que somos pues que sois de mi quinta que tampoco nos enseñaron gracias que sabemos ahora ahora nos cuesta nos cuesta entrar en relaciones porque nos cuesta hay mucho filtro es como dicen la mujer después de los 45 no filtre no no flirtea sino filtrea flirtear flir flirteo es seducir después de 45 la mujer ya no hace flirteo hace filtreo está filtrando filtro este sí este sí este sí este sí este sí para echar esto es lo que hace la mujer después de 40 es como un chiste pero es la realidad los hombres que habéis sido quemados tampoco queréis nada ¿por qué? mejor así mejor ir probando porque además llegáis a una edad como que 55 un poquito más para arriba que la intimidad ya no es tan no es tan importante ya se busca un apaño ya se busca una compañía o un algo sucedaño y ya está no es lo mismo entonces para mí para mí va a llegar un momento que va a haber como un cambio porque es ciclos la gente se van a ativorar de este sexo que no sabe a nada que en el directo de hoy espero que vamos a hablar sobre este tema de las fantasías sexuales de insípidos que se hacen parejas en muchas ocasiones cuando se cambia mucho de amantes al final pues no hay no hay jugo ahí porque es más de lo mismo bueno en todo caso el directo lo dejaré abajo porque el directo siempre se queda grabado y para que entendéis el ciclo que estamos pasando porque están pasando ciertas cosas la verdad que me gustaría leeros si tenéis alguna opinión al respeto os gusta opinar como veis vosotros lo que está pasando y el tema del sistema que ha conseguido que haya menos niños que nacen menos que la mujer se ha independizado que el otro el hombre se ha feminizado todo esto se ha conseguido hay poco hombre realmente y poca mujer que están en proyección de familia de hijos de prosperar juntos y todas estas historias pero espero que nuestros nietos bueno yo espero que mis hijos mis hijos también ellos a tener madre así estar un poco en formato ellos sí que apuntan a familia y algo así como más tradicional de toda vida familia hijos y crecimiento juntos con la pareja pero mis hijos mis nietos espero que pues eso que tengan un poquito otro otra versión ya veremos el tiempo nos dirá de momento resistiros ser conscientes mandar este vídeo a todos que podáis mandar es obvio y nos veremos a ver bendiciones y adiós